Y aquí dentro escucho vida Veo pasan los aviones Desde el patio miro al cielo Sueño tarde y no de ello No detrás de ese barrote Tengo que escapar de esto Pero solo con la mente Porque el físico está preso Y aquí ya será mi hueso Impotente Siendo los ojos muy despacito Tumba en el catre pienso que ahora mismo estoy contigo Que todo sigue igual como al principio Derribo las paredes a suspiro Fuera hasta el corazón Mi cuerpo dentro Fuera hasta el corazón Mi cuerpo dentro Porque me voy a escapar Ya no me quiero quedar Convertirme en un abuelo en este maldito lugar Harto de llorar Harto de gritar Sonidos que nunca nadie pudo escuchar Tengo unos recuerdos que me abrigan Me abrigan Porque aquí las noches son muy muy frías Cuando yo entré Tú me querías Todos mis sueños se converten en pesadillas Tengo que escapar de esta puta realidad Debo levantarme todo día El cobre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? Los sueños que nunca logres Voy a arreglarme a quemar todo lo que pide por delante A coger el rehenio pa' que no me asfalte el respeto Este cabrón es sin secreto Voy a acabar con esto Te lo juro por mi muerto Cierro los ojos muy despacito Tumba en el catre pienso que ahora mismo estoy contigo Que todo sigue igual como al principio Derribo las paredes a suspiro Fuera hasta el corazón Mi cuerpo dentro Fuera hasta el corazón Mi cuerpo dentro No me arrepiento De lo que hice Hombre sensato Seguirás directriz No dan suicidio por mi seda Solo lo espanta la imaginación Vuelvo a correr por la avenida De la ciudad, del vicio y del exceso No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Cierro los ojos muy despacito Tumba en el catre pienso que ahora mismo estoy contigo No puedo más Todavía no No puedo más No puedo más